Para quienes saben aprovechar las liquidaciones, a no dudar, porque Rafinata está tirando la casa por la ventana con descuentos como estos. Anote. 40% de contado efectivo, 30% de bonificación con débito, 20% y 3 cuotas con todas las tarjetas de crédito, en tanto jueves, viernes y sábado, 12 cuotas con ahora 12, a lo que se suma 20% de descuento. Oportunidad imperdible para llevarse toda la colección otoño-invierno 2015. ¿Qué incluye la liquidación? Todo, menos la ropa de fiesta. Tapados cortos y largos, sacones, cardigans y suéter. La gama de colores va desde lo clásico a lo más it de la temporada. En cuanto a las texturas, desde lo muy abrigado para quienes viajan, pasando por abrigos livianos que son ideales para nuestro clima. ¿Qué llevar debajo? Faldas, pantalones y calzas que se usarán en estos días y también en próximas temporadas. Los trajecitos son siempre un clásico y depende con lo que combina, lo hace más o menos formal. En este 2015, Rafinata incorporó como novedad del tercer aniversario indumentaria deportiva con el sello de marea. También están incluidas en la liquidación. ¿Qué más le puedo contar? Que durante todo agosto será la liquidación, ya que los percheros deben quedar vacíos para recibir todo lo que se viene para primavera-verano. La oportunidad es única y es para aprovechar.